¿Tuviste a tu mamá en la premiere? Tuviste a mi mamá en la premiere, mi mamá viene a todas las premières que puede, porque estaba hablándole a alguien más recientemente, pero ella tuvo que, fue un gran riesgo financiero que tuvo que tomar para que yo persiguiera mi sueño, y entonces esta carrera no me pertenece solo a mí, me pertenece a ella y a todos los que... ningún hombre es una isla y a todos los que... soy el producto de mucha gente que ha creído en mí, entonces me gusta tenerlos alrededor cuando hay algún tipo de éxito. Sí, es lindísimo, y el ser parte de Roadhouse, que la vimos en la 89, entonces ella me imagino que también ha sido parte de su vida, ahora tú entrar en ella, ¿cómo te sientes? Increíble, de hecho la primera Roadhouse, el malo de la primera Roadhouse, fue el que me dio mi primera película en el 2006. Ya se murió hace mucho tiempo el señor, pero fue el que me enseñó cómo actuar para cámara, y el hecho de que ahora yo te puedo hacer un malo en una película de homenaje a él, significa mucho para mí. Entonces es una gran conexión. Una gran conexión con todo, con el universo, con todo, con Dios, con la energía universal, esto pasa por una razón. Pero sabes, yo no siento que tu personaje es de un chico malo, creo que nomás es un poco desastroso. Bueno, ni siquiera es desastroso, yo creo que a él le gusta montar motocicletas, y de repente veo que otra gente estaba montando motocicletas, y dijo, me les puedo unir, pero a él no le gusta todo esto de la violencia, él solo está ahí por la comunidad, ¿verdad? Quiere tener amigos, pero sus amigos resultan ser malos. Creo que sí, tus escenas eran cómicas, eran una de mis favoritas, te voy a ser honesta, porque luego, luego, como que, aunque eres un niño, un poquito malo, pero como que te queremos. Ay, te lo agradezco mucho, sí, lo quería, lo basé en gente como mis sobrinos, o gente que es muy honesta, pero que tiene las mejores intenciones, entonces no les puedes hacer una pregunta sin que te la respondan honestamente. Sí, ¿y cómo te fue entonces? Me imagino que vistes la original, obvio. Sí. ¿Y cómo se te hizo, y ahora trabajar en esta nueva? Increíble, estamos en la República Dominicana, grabando con tus amigos, o sea, me dice la gente, ¿qué fue lo más difícil? Y yo, escoger qué tipo de bronceado me iba a poner ese día, la verdad. Es un gusto, es un gusto grabar esta película. He grabado películas que han sido difíciles, he grabado, pero esta fue un gusto, mano, o sea, el cast que pusieron alrededor nuestro era, todos, no había una persona engreída entre ellos, entonces fue, fue muy divertido. Pues definitivamente eres parte de la historia de una película, ¿cómo se dice en español? Iconic. Iconica. Iconica, gracias. Eso. Pero para finalizar, felicidades con Tron. Thank you so much. Un gran anuncio. Sí, yo sé, de hecho, ¿sabes qué me salió Tron? Because of this movie. O sea, la gente conocía a los de Tron y había trabajado en esta película y vio la película y les dijo a ellos que me deberían de dar una audición y así fue como pasó. Entonces esta película ya me ha dado bendiciones inimaginables. Me encanta, qué bueno, pues felicidades y gusto en verte. Igualmente, nos vemos. Te vi y me tuve una foto contigo durante el 1923 premiere at the Mother Wolf. ¿At Mother Wolf? Mm-hmm. I was at the 1923 premiere. Yeah, from the premiere, there was the Mother Wolf celebration. I did. I didn't know that. At the thing for me, Yellowstone shirt. Oh, yeah, that's right. Oh, 1923, for a second, I thought you meant 1923, whatever that war movie was. Yes, 1923, I remember you. In the thing, yeah, in L.A. Mm-hmm. It was such a good, yes, of course. Good to see you again. Yeah, likewise. Thank you, and we'll see you again, I'm pretty sure. Yeah, I hope so. Exactly. Take care, bye. Bye.